Este es el arco inesperado, los niños se fueron a jugar al campo y usted sabe que los niños, ellos se suben donde ven, en cualquier cosa ellos siempre, entonces, como que el niño se agarró de las mallas y jalaron y como que el marco ya no servía, entonces le cayó encima y no pudo realmente aguantar el golpe. ¿Cuándo ocurrió? Ayer como a las 4 y media. ¿Ayer sábado? Sí, ayer sábado como a las 4 y media. ¿Lo llevaron al hospital pero murió en traslado? Sí, lo llevaron al seguro y allá llegando y falleció. ¿Un niño de qué nombre y qué edad? Santiago Pérez, 5 años de edad. ¿Es un peligro estos marcos que están ubicados en la cancha de fútbol? Realmente que sí porque ya no sirven, ya están dañados, entonces, y los guirros siempre van a jugar ahí, y eso es un peligro. ¿Un caso insólito también porque la mamá estaba dando a luz en un hospital de San Pedro Sula y le sucede este caso? Sí, ella está recién, hace como 15 días, algo así tiene, debe haber tenido un bebé, y esto es algo duro para ella. ¿Dónde le cayó el...? Supuestamente en el abdomen, en el abdomen le cayó. ¿El marco que le cayó? Sí, el marco, sí. Sí, el marco. Para aquí también las personas son de escasos recursos económicos, pues es bastante complicado. Ahora el problema que tiene es que casi no hay espacio en el cementerio de Cholón. Sí, ellos se fueron a buscar allá a la Jutosa, pero realmente no les han resolvido nada, pero vamos a ver cómo se hace. Gracias. 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 Gracias.